Aficiados por bebidas porla, por la limón, por la naranja y por la cola Seguimos con los oficiantes, venimos a oficiados por calzoncillos elefante, por atrás y troca delante Seguimos con los oficiantes, venimos a oficiados, ¿con quién, Julio? Si de quesería se trata, el mejor queso es el cotroco, queso cotroco Y también tenemos el traído de negocia, el plada de gaita, queso plada de gaita Y el último, el queso que me trajeron desde la avícola El barro de huevo Quesos rico y rico Tenemos otro más, los jabones, Julio Si, si te querés bañar, el mejor jabón es Chuda Chuda es un buen jabón Chuda es el jabón que se baña las nubias de los componentes Chuda, lávate con este jabón Chuda, te puedo decir con Chuda, por ejemplo Con eso Lo que voy a decir no sé si la gasta Chuda, te lo que voy a decir no sé si la gasta Chuda, te lo que voy a decir no sé si la gasta